Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la segunda sesión en esta fase en la que nos encontramos, que es de aplicación. Nuestra segunda sesión, según anunciamos, tiene que ver con conectar. No puede haber verdadera autoridad, no podemos prestar un servicio como superiores, como priores. No podemos prestar un servicio como orientadores, como líderes, si no tenemos claridad en esta secuencia. Primero hay que conocer, luego hay que conectar, luego hay que comunicar, y así se puede llegar a conducir. Siempre, desde la caridad, siempre desde el respeto, sabiendo que cada persona es irreemplazable. Cada persona es un misterio sagrado. Es una historia que no nos pertenece a nosotros. Es una historia que le pertenece a Cristo Jesús, porque fue Él quien, con su sacrificio, con su amor, con el poder de su Espíritu, ha rescatado todos y cada uno de los corazones. Todos son suyos, no son nuestros. Con esa claridad, hemos hablado de lo que significa conocer. Nos damos cuenta que es una tarea, toma tiempo, toma delicadeza, capacidad de observación, pero sobre todo, hay algo que debemos tener claro, y es que los recintos más profundos del corazón humano solo se abren con una llave, que es la llave del amor. Finalmente, es el amor, el amor que viene de Dios, es el amor el que abre esos recintos. Y aquí se da una situación un poco paradójica. La Iglesia no espera que nosotros seamos amigos íntimos de cada persona que está bajo nuestro cuidado. No se espera que un párroco sea íntimo amigo de 3.000 personas o de 20.000 personas. No se espera que un abad sea amigo íntimo de cada uno de sus monjes. Y sin embargo, además o aparte de eso que llamamos conocimiento de amistad, hay un conocimiento espiritual que también tiene su forma de profundizar y de llegar a una intimidad. Lo que a nosotros nos interesa no es la aceptación, no es la correspondencia en la amistad o en el afecto. Esto es lo que hace diferente el acercamiento del pastor del acercamiento que tiene propiamente el amigo, o en otro plano, el acercamiento que puede darse en términos afectivos de parejas. En el acercamiento de pareja y en el acercamiento propio de los amigos, siempre hay la búsqueda de una reciprocidad, siempre hay la búsqueda de una correspondencia. Para que haya felicidad en una amistad siempre tiene que darse ida y vuelta. Se nota todavía más en el caso de la pareja. No hay felicidad en la pareja si la persona no puede decir, yo amo y soy correspondido, yo amo y soy correspondida. Ahí está la felicidad en la pareja. Eso no es lo que nos interesa a nosotros en este caso. El tipo de acercamiento que nosotros buscamos, es un acercamiento que quiere llegar a los recintos del corazón de la otra persona, simplemente porque buscamos su bien en Cristo. Esto significa que en algunos casos puede haber una cierta correspondencia. Es posible que en ciertos casos las personas estén agradecidas, nos tengan cariño, nos regalen el don de su amistad. Pero la búsqueda principal de un superior no es, yo tengo que ser el superamigo de todos. Eso no es lo que queremos decir. Cuando hablamos de conectar, el conectar no es en primer lugar, yo soy la superamiga, yo soy el superamigo de todos. No. De lo que se trata es de llegar a las raíces profundas de una historia vocacional para ayudar a que esa historia la siga construyendo el Señor. O sea que si hay un acercamiento a la profundidad del ser del otro, pero no con la intención propia de la amistad. La amistad, repito, implica reciprocidad, sino más bien es con el interés de cómo se puede llegar a este corazón, cómo se puede llegar a esta vida para que avance en su camino de fe, para que avance en su vocación. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Ahora bien, ¿cómo se puede dar esa conexión? Pues una vez que hay un conocimiento, porque esto tiene por supuesto un orden, una vez que hay un conocimiento, nosotros nos damos cuenta que todos nos necesitamos mutuamente. Le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, hice al ser humano incompleto en sí mismo para que por necesidad se volcara, se volviera hacia su prójimo. O sea que todos somos incompletos. La imagen que uno suele proyectar en su fachada es la de una persona abundante y suficiente, pero la realidad es que todos somos incompletos. Y es a través de esas piezas que le hacen falta a mi vida, es a través de esas necesidades, a través de aquello en lo que yo soy incompleto, es a través de esas deficiencias, como principalmente nosotros nos vamos conectando con las otras personas. O sea que hay una relación entre el conocimiento de la vulnerabilidad y el establecimiento de la conexión. Nosotros no vamos a ser los proveedores de soluciones de nuestros hermanos en todos los aspectos. Nosotros no les vamos a resolver la vida, no se trata de eso. Sino se trata más bien de saber que nuestro principal servicio está en aquello en lo que vemos que las otras personas tienen mayor necesidad. En este sentido, de inmediato comprendemos por qué lo nuestro es un servicio. Nosotros somos servidores porque estamos mirando siempre a qué es lo que puede estar faltando, en qué sentido necesita apoyo, por dónde podría perderse, en dónde se ha extraviado, de qué tentación no es consciente la persona. Si una oveja está segura, pastando, su alimento es limpio, su salud es buena, el día es magnífico, los enemigos están lejos, el pastor no tiene que estar ahí al pie de esa oveja. El pastor está para servir. Por eso dice Jesús, Jesús da la vida por sus ovejas. Está ahí para servir. Entonces, lo propio del superior no es buscar a aquellos con los que se siente mejor, a aquellos que le caen mejor, a aquellos que lo aceptan más. Lo propio del superior no es eso. Lo propio del superior es más bien buscar a aquel que tiene mayor necesidad, sea que yo le caiga bien o le caiga mal. Aquel que está en mayor peligro, sea que me acepte mucho o me acepte poco, aquel que está más tentado, sea que tome en cuenta mis palabras o que me desprecie. Por eso hay una abnegación que es propia del superior, por eso hay un morir a sí mismo en el superior, porque no importa tanto lo que yo sienta, lo que a mí me guste, lo que a mí me parezca, de algún modo todo superior debe concentrarse en la búsqueda de estas conexiones, debe concentrarse en cuál es el bien mayor para esta persona. Antes, hicimos una lista de ciertas características de la personalidad humana donde se refleja, donde se refleja más lo que cada uno es. Características como, por ejemplo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus disgustos. Ahora tenemos que agregar otra pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso en esta historia? ¿Qué es lo que le hace falta a esta persona? Y a todos les hace falta. Puede ser una hermana que lleva muchos años, puede ser una hermana que ha sido superior, ha sido maestra, ha sido muchas cosas. Una vez estaba yo predicando un retiro, con otra comunidad y en algún momento de diálogo personal se acerca una que era superior en una casa de esa comunidad y me dice, tengo una situación difícil porque resulta que en mi comunidad está una hermana que ha sido, no sé si dos veces o tres veces, provincial. Esta hermana ha sido provincial, ha sido maestra, habla tres idiomas, ha sido formadora de no sé cuánto. una hermana sumamente preparada con mucha autoridad dentro de la comunidad pero ya también avanzada en edad con sus características, por ejemplo, una hermana caprichosa, una hermana hipersensible. Esto suele suceder cuando las personas han tenido mucha autoridad, que dejan la autoridad pero no dejan la sensibilidad. Entonces, de algún modo, siguen esperando como un trato especial, un trato preferencial y por lo menos eso le pasaba a esta hermanita que les cuento. Y entonces, la situación era muy incómoda para ella porque esta que había sido provincial y que había tenido tanta autoridad y que había ganado tanto respeto siempre quería un trato preferencial en todo y ella era la que tenía todas las dispensas, todos los permisos, era una situación difícil. Bueno, ya en diálogo con esta situación, en diálogo sobre esta situación, nos dábamos cuenta, hablando con esta hermana, que dejar a esa ex-provincial en su montaña de caprichos, eso no es amarla, eso no es servirla. Es incómodo, muy incómodo, humanamente hablando es muy incómodo tener que recordarle ciertas cosas a los que han tenido tanto peso y tanta autoridad. Pero es el amor el que tiene que movernos y hay que hacer ver las cosas, hay que mostrar las cosas, esto no es fácil. Pero eso es lo que queremos decir con una verdadera conexión. La verdadera conexión está guiada por esta pregunta, ¿qué es lo que necesita esta oveja? ¿Qué es lo que necesita esta persona? Que ha sido maestro provincial, ha sido todo lo que tú quieras, pero ahí está. En mi orden dominicana tenemos el caso de varios que han sido maestros de la orden, que es el cargo máximo entre nosotros, algo así como el superior general, pero nosotros no usamos esa terminología, nosotros lo llamamos maestro de la orden. Antes del actual que se llama Bruno Cadore, estuvo Carlos Aspiros, un argentino y antes de él un inglés llamado Timothy Radcliffe y Timothy y Carlos están en sus conventos, o sea, después de pasar por esos cargos altísimos, curía general, Roma, Vaticano, Papa, todas esas basílicas y todo eso, otra vez a la base y es interesante el testimonio de estos hombres, algunas cosas les cuesta, pero yo creo que en mi comunidad yo puedo decir que ellos nos han dado gran testimonio. Carlos Aspiros, por ejemplo, al presente entiendo yo que es superior en una casa que tiene la provincia de Argentina, una casa que es la casa de noviciado, él es el prior allá, después de ser maestro de toda la orden dominicana en el mundo, está en una casa relativamente pequeña, con un encargo mucho menor y él pues tiene que oír instrucciones de su provincial porque ahora ya él no es la máxima autoridad, no es fácil a veces darle instrucciones al que ha sido el gran superior, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerle verlo. Bueno, entonces, para cerrar esta parte introductoria, la manera de conexión no depende ni de gustos, preferencias, amistad, sino depende estrictamente de esta pregunta, cuál es el siguiente paso en la vida de esta persona y cómo puedo ayudar yo en ese siguiente paso, eso es lo que interesa, esa es la parte que interesa, si eso se cumple, si eso se está viviendo, entonces se ha cumplido la labor de superior, si no, quiere decir que no estamos viviendo nuestras responsabilidades. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las dificultades en ese proceso de conexión, porque eso tiene sus dificultades. ¿Cuáles son las principales dificultades? Primera, mira, los religiosos solemos ser más reservados que otras personas, por el hecho mismo de nuestra consagración y por el hecho mismo de no tener pareja, no tener familia propia, fácilmente uno se vuelve muy reservado, uno se acostumbra a resolver muchas cosas según puede y según entiende uno mismo. Esa soledad puede ser una soledad santa, como la de Cristo, como la de San Pablo, como la de San Juan Bautista, pero esa soledad también tiene peligros, la soledad nos puede volver obstinados, nos puede volver caprichosos, la soledad sobre todo tiende a volvernos hipersensibles, todo nos duele muchísimo, entre otras cosas porque no habiendo propiamente una familia, no habiendo una pareja, el retorno emocional que uno recibe a veces es bastante incierto, llamamos retorno emocional a la manera como otras personas nos expresan su aceptación, su cariño a partir de lo que nosotros somos y a partir de lo que nosotros hacemos, eso se llama retorno emocional, una persona que tiene su pareja, que tiene por ejemplo un hogar, tiene unos hijos, encuentra muchos retornos emocionales en el hogar, si se entiende bien por ejemplo con el esposo, cosa que no siempre se da, pero si se entiende bien con el esposo ahí tiene un retorno emocional, desde el punto de vista de la ternura, el cariño, la compañía, el abrazo, el besito, el no sé qué, eso es retorno emocional, ver crecer a los hijos, ver que los hijos van alcanzando sus metas, ver que van avanzando, eso es retorno emocional, para nosotros religiosos también existen retornos emocionales, evidentemente cuando uno está por ejemplo en una misión y la gente es tan agradecida y tiene el regalo para el padrecito, para la hermanita, mira hermanita yo le traje esto con mucho cariño, es solamente un detallito, eso también es retorno emocional, cuando al final del año se acercan los alumnos, las alumnas rodean a la madre rectora o directora como ustedes la llamen y le dicen madrecita sabrá perdonar todo lo mal que nos portamos pero de verdad que usted ha sido una verdadera madre para nosotros y eso aclaman, aplauden, lloran, sacan pañuelos, se conmueven, hay fotos en Facebook, eso es retorno emocional, así que no hay que pensar que nuestra vida esté carente de retornos emocionales, el problema no es ese, el problema es que los retornos emocionales para nosotros son inciertos ¿por qué? porque yo estaba en un colegio donde todo el mundo me quería y me mandaron a un colegio donde muy poquitas personas me quieren ¿ven? la obediencia ya nos pone en situaciones de constante desprendimiento de constante despojo me llamó la atención en los pensamientos de la madre Teresa de la Cruz la manera como ella habla de los despojos no solo exteriores sino también interiores eso es profundidad en un corazón la manera como ella habla no es solamente desprenderse de lo exterior como decir el gusto que tengo por tal o cual sitio por tal o cual persona sino a veces desprenderse incluso de las maneras de las opciones de las preferencias que uno tiene cosas que suceden por ejemplo cuando uno va a otro lugar y allá las cosas se hacen de otro modo y desprenderse uno de las costumbres que traía de donde estaba antes y acceder a otro modo ese es un morir la madre Teresa habla sobre ese tipo de desprendimiento como una participación en la Cruz de Cristo hay veces que la gente nos aplaude pero muchas veces y esto sucede sobre todo para los religiosos el retorno emocional no solamente es incierto sino que es incluso adverso eso de estar uno tratando de preocuparse buscar la manera de llegarle a una persona y a veces la persona no entiende eso y se vuelve más bien en contra y lo trata uno como si uno fuera un enemigo a mí me pasó eso yo he sido superior unas pocas veces en mi comunidad ustedes me miran con cara de que usted sé que lo van a haber nombrado superior pero sí sí aquí donde me ven yo también o también o no vaya a creer y por supuesto tuve experiencias duras como las de todos el caso de un religioso muy triste para mí luego se retiró dejó el sacerdocio una cosa muy deprimente cuánto tal vez me faltó más siempre tiene que dejar uno abierta esa puerta pero cuánto tiempo cuánta dedicación cuántas conversaciones y la mayor parte de las veces este señor me trataba como si yo fuera su enemigo él interpretaba la solicitud la preocupación que yo tenía por él siempre me la interpretaba como si yo lo estuviera vigilando y claro que tenía que sentirse acusado pero no por mí sino por su conciencia estaba metiéndose en unas cosas que no eran entonces claro la conciencia lo acusaba y cuando el superior que en ese caso era yo cuando el superior le hacía ver entonces él se sentía súper vigilado por mí entonces fíjate que ahí el retorno emocional no era positivo sino negativo una persona a la que yo honestamente le dediqué tanto cariño y tanto tiempo no y después se fue dando tres patadas se fue de la comunidad abandonó toda una historia bien triste hasta la presente hasta la fecha presente jamás una sola palabra para decir siquiera gracias nada nada eso es cruz eso es morir eso es desprendimiento entonces aquí tenemos que tener clara una cosa y es que aunque toda vida consagrada de hecho toda vida cristiana tiene una participación en el misterio de la cruz de cristo sepamos y tengamos claro que los pastores los superiores los provinciales los priores en fin todos los que tenemos alguna forma de autoridad nos va a tocar doble porción doble porción porque uno sigue viviendo sus propias fragilidades debilidades soledades tentaciones y además se encuentra con que no hay esos retornos emocionales cuando uno los esperaría ya después de que todo ha pasado ya cuando tiene por allá 70 años de vida religiosa entonces ya cuando está bien sordo dicen gracias padre ya uno ni oye que gracias gracias que gracias padre gracias no me grite ya para que ser superior significa que retorno emocional no va a llegar fácilmente si llega si llega pero no llega a veces cuando uno quisiera o cuando uno lo necesitaría eso es a veces incierto eso es duro por eso los religiosos a la vez somos hipersensibles y duros que es una contradicción porque duro debería ser que uno no siente hipersensible es que uno siente demasiado pero a veces nos volvemos las dos cosas nos volvemos nos volvemos hipersensibles por por esa por esa preocupación de proteger nuestro yo y nuestros sentimientos y nuestras maneras de ser pero también nos volvemos duros como una especie de mecanismo de defensa yo sé que estoy presentando las cosas de una manera un poquito dura pero es solamente para destacar la tarea que usualmente tiene un superior porque las personas con las que convivimos son así son personas que muy a menudo tienen esa hipersensibilidad y tienen esa dureza y lo van a interpretar a uno mal ¿por qué obramos así los religiosos? es una reacción a nuestra vulnerabilidad pasa mucho mucho en los sacerdotes muchísimos sacerdotes sienten que cualquier cosa que vaya a cuestionar su autoridad los pone nerviosos o nos pone nerviosos el párroco que quiso yo de una vez salir la autoridad aquí yo soy el que mando eso es pura inseguridad pura inseguridad mucho sacerdote padece de inseguridad y muestra una cara dura para proteger esa inseguridad en las religiosas también pasa esa sensibilidad se muestra de otra manera sabiendo que en esto de ser hipersensibles y de proteger la vulnerabilidad también las tendencias son muchas por ejemplo hay personas que toman el estilo melancólico todo les duele tienen un dolor profundo intenso constante punzante hay gente con tendencia melancólica otros en cambio se vuelven como un caucho templado dígame cualquier cosa diga nada más diga diga cualquier cosa fray nelson que pasó ahora que pasó explique que pasó entonces vienen las reacciones desmedidas como dicen como dicen como dicen en inglés overreacting reaccionar en exceso entonces hay personas que son así hermana yo estaba pensando ah volvió a pensar casi siempre piensa en mí ahora que pensó diga que pensó es difícil claro lo que yo hago aquí es una caricatura pero hay personas que son difíciles porque reaccionan eso es pura eso es pura protección de la vulnerabilidad entonces unos se encierran en una concha otros se encierran en sus amistades eso es muy difícil hay personas que para proteger su mundo emocional se refugian en unas pocas hermanas y olvidan al resto de la comunidad eso es muy complicado eso pasa en casos más graves llega el momento en el que se encierran casi en una sola relación lo cual es todavía más peligroso empiezan las dependencias afectivas y entonces esta no puede estar sin la amiga y la amiga no puede estar sin ella así no es la vida religiosa así no es por ahí no es esto es para decir que cada persona reacciona distinto unos entran en la melancolía otros entran en esas relaciones cerradas otros se refugian eso está pasando mucho ahora sobre todo con los jóvenes se refugian en los mundos virtuales ya tenemos el caso en una cierta comunidad religiosa estuve predicándoles un retiro no hace mucho me contaba la encargada la maestra de un grupo de jóvenes formandas me contaba como la dependencia de estas personas con sus redes sociales y siguen comunicándose con sus amigas con sus a través de facebook y chat y twitter y whatsapp y todos estos métodos modernos pero entonces llega un momento en el que la novicia o la postulante y también otras hermanas más creciditas están afectivamente más afuera que adentro su mundo emocional su mundo de amistad está afuera duermen ahí duermen ahí pero su mundo está afuera ese es otro escape yo les sugiero que hagan una lista de estos escapes que les estoy diciendo miren los que hemos dicho el escape a la melancolía el escape a lo que en Colombia llamamos la rosca la rosca que es el pequeño grupo de amigos con los que si hablo eso es muy doloroso en una comunidad y es muy difícil para una superiora que hace una pobre superiora si tiene una comunidad digamos de 8 o 10 y resulta que hay 3 que para todos son las mismas o 4 que para todas son las mismas y no se hablan con el resto entonces la rosca ese es un problema hay el escape a través de los mundos virtuales ese es otro escape hay el escape en las amistades laicales o las amistades seglares digo mejor entonces hay hermanas que únicamente se visten la sonrisa cuando traspasan la calle cuando traspasan la puerta de la calle ahí sale la sonrisa ahí aparece la dulzura esos son un melocotón pero cuando va a entrar la hermana como si dejara el sombrero colgado deja ahí la sonrisa y entra simplemente a comer y a dormir esos son escapes escapes con los que la persona está tapando su vulnerabilidad hay otras hermanas que tienen su escape que es su hogar su familia entonces tienen que estarse comunicando continuamente con la familia cualquier noticia de la familia las vacaciones con la familia es decir hay un cordón umbilical que se puede templar miles de kilómetros pero no se revienta no sé cómo logran tener un cordón umbilical de miles de kilómetros y eso se tiembla pero no se totea y permanece el cordón umbilical no se suelta y están pendientes de la familia y todo de la familia y viven pidiendo permisos para la familia tengo que ir a mi casa pero su casa es esta no, no mi casa de a de veras muy de los medicanos y por qué tiene que ir a la casa de su familia porque es que mi sobrina tenía un perrito y el perrito se le enfermó una pata y entonces mi sobrina está muy triste y la única que puede consolar a la sobrina y llevar el perrito para que le reparen la pata soy yo unas dependencias de la familia hay gente que no suelta la familia no, no la suelta los únicos tiempos buenos son con la familia es peligroso también eso son escapes ahí estamos haciendo la lista de escapes otras personas buscan el escape de las enfermedades siempre les está doliendo algo ay me dolió aquí espere esas situaciones como somos de complejos los seres humanos y entonces siempre está enferma de una cosa está enferma de la otra como le decía una hermana no fue donde la madre general le dijo madre yo sé que yo he sido hipocondríaca ella lo admitía yo he sido hipocondríaca pero lo que tengo ahora sí es peor siempre tiene algún problema en la salud siempre tiene que salir siempre la tiene que estar viendo yo creía que estas cosas eran ficticias no a lo largo de la vida porque ya voy a cumplir 23 años de sacerdocio con la misericordia de Dios ya uno en 23 años ha conocido alguna cosa y como además hay esta oportunidad de predicar en distintos sitios uno ve que todo esto existe esto es real yo por ejemplo conocí la hermana esa que tenía eso realmente ella era un libro de enfermedades cuando uno hablaba con ella tenía que preguntarle bueno hermana ¿qué no le ha dado? siempre estaba enferma de algo tenía un catálogo luego ella se convirtió entonces en médica improvisada claro como tenía cajas y cajas de medicinas ahí que le habían recetado para todas las cosas luego ella empezó a recetar a todo el mundo ahí en la comunidad ya cuando se murió la tercera de sus pacientes dijeron no cambiemos todos esos son escapes y al superior le toca ayudar a la persona ayudarla a ver que son escapes esa es la parte más difícil si se logra superar ese obstáculo si la persona logra reconocer que efectivamente está huyendo que eso es lo más difícil de todo pero si la persona logra reconocerlo ya la batalla está ganada ese es el puente que queremos construir ese es el puente de nuevo la lista rápida de escapes porque esto es lo más común el escape a la melancolía el escape del resorte la persona neurótica la que no se puede hablar porque de una vez explota porque de una vez es imposible tratarla es como un fuego artificial en mi país hay un tipo de pólvora que ya está prohibida que llaman totes y un tote es una cosa que uno la rastrilla un poquito y eso estalla entonces hay el escape del tote la persona que explota por todo y los demás que dijimos encerrarse en algunas personas de la comunidad encerrarse en los mundos virtuales encerrarse en el mundo seglar encerrarse en los medios de comunicación hay hermanas que se vuelven adictas a la televisión yo creía imposible eso se vuelven adictas y entonces horas y horas viendo televisión hay comunidades que se vuelven adictas a la televisión la hora de recreación la hora de recreo se vuelve hora de televisión que por supuesto no ayuda demasiado a la integración de las hermanas todos esos son escapes pero hay otra razón por la que nosotros los religiosos somos a veces difíciles en esto de la conexión en eso de conectar y quizás es una razón más profunda que la simple vulnerabilidad que he mencionado esa razón es que en el fondo del corazón uno sabe que uno debería ser mejor la decepción por lo que uno no es porque resulta que la gran mayoría de nosotros cuando entramos a la comunidad ¿qué queríamos? la santidad la perfección pero luego van pasando los años y uno dice bueno en mis primeros 70 años no he llegado a la perfección evidentemente si ya pasaron 70 quiere decir que me queda poco tiempo mire ver que la vida ha pasado y que uno no ha superado muchas cosas eso produce un cierto conflicto de conciencia yo me pongo a pensar en mi caso si Dios permite este año voy a cumplir 50 de edad llevo varios años ensayando el número 5 de hecho y yo me pongo a pensar yo entré a la comunidad de 19 años de edad eso significa 30 y un poquito más cuando yo entré a la comunidad a mis 19 años como me imaginaba yo que yo iba a ser cuando me ordenara sacerdote como me imaginaba yo que iba a ser a mis 40 años de edad como me imaginaba yo a los 50 años de edad yo me acuerdo que yo me imaginaba yo voy a ser delgado esa parte no se ha cumplido lo demás tampoco mucho uno lleva una decepción muchos de nosotros llevamos una decepción y por eso muchos de nosotros llevamos también una herida con eso del crecimiento espiritual especialmente hay una época en la vida que suele ser llamada la crisis de la edad media la crisis de la edad media suele suceder precisamente hacia los 40 50 años ya cuando uno pasa los 49 años como yo ya supera la crisis mentiras hay veces que la crisis sigue pero bueno hacia esa edad hay una crisis y esa crisis ¿cuál es? esa crisis es yo me imaginaba mi vida de otra manera yo pensé que yo iba a ser otra cosa entonces hay hermanas que escriben en su diario porque hay personas que llevan un diario ¿no? entonces la hermana escribió en su diario de novicia metas para mi vida a los 30 años primera visión 40 años levitaré 50 años milagros abundantes y fama de santidad pero resulta que a los 50 años la hermana no levita más bien la gente la evita a ella ese sentir que uno no es lo que uno quería hacer eso produce un cierto conflicto de conciencia pero no es solamente el conflicto de conciencia yo he notado en mi mismo y lo he observado en otras personas más o menos de mi misma edad o en una edad próxima que los temas propiamente de santidad y de espiritualidad son temas que fácilmente uno evita en esta crisis de la edad media ¿por qué? porque uno no quiere hablar de lo que le recuerda la herida abierta y la herida abierta es yo pensé que yo iba a ser mejor yo pensé que yo iba a ser más espiritual yo pensé que yo iba a ser más orante yo pensé que yo iba a ser más atento más servicial más caritativo yo pensé que yo iba a ser mejor persona y mejor religioso entonces claro si yo pensaba que yo iba a ser todo eso y no lo soy cuando me hablan de santidad cuando me hablan de virtud cuando me hablan de victoria sobre el pecado cuando me hablan de dones y poder del Espíritu Santo fácilmente uno toma una actitud defensiva es la actitud del que le están recordando lo que no pudo ser le voy a hacer esta comparación hace poco precisamente veía en Facebook veía una propaganda de una página una página de ese mismo servicio social de esa misma red social una página dedicada al tema del matrimonio preparativos para el matrimonio vestidos de novia toda esa parafernalia por cierto traían un dato del Perú decían que la gente de clase alta en el Perú gasta un promedio de 60 mil dólares en un matrimonio les cuento que le ganan a Colombia aquí vale más casarse que en Colombia no sé si en Colombia vale más morirse que aquí eso también puede pasar pero verdad que la cantidad de dinero que la gente gasta en las bodas aquí es impresionante por lo que yo aprendí ahí bueno pero mi historia es esta imaginémonos una mujer que se ha casado que ha tenido peleas decepciones parece que el esposo le fue infiel los hijos le salieron ingratos ella siente que la piel se le va ajando que ella misma se está envejeciendo que está perdiendo brillo se siente insatisfecha de muchas maneras de su propia vida como mujer como esposa como madre tiene 15 20 años de matrimonio no se siente muy feliz en muchas cosas tiene unos hijos adolescentes ingratos desasiados greñosos y en esas circunstancias imaginémonos que esta mujer está revisando su facebook y se encuentra con la página de las novias y los vestiditos de novia y los arreglos para la boda con que ojos tan distintos mira ella lo que es una boda 20 años después de haber celebrado su propia boda con que ojos tan distintos todo eso le parece como una ficción como una especie de cuento de hadas como una cosa irreal que no describe lo que es la vida concreta la vida de la persona que se ha casado a nosotros los religiosos nos pasa también eso a veces nos pasa que cuando nos enfrentamos con las palabras más sagradas las más bellas las que en un tiempo nos conmovieron y nos hicieron llorar cuando nos encontramos con las grandes palabras configurarse con la cruz de Cristo ay en las épocas de fervor si si crucifiquenme crucifiquenme pero luego ha pasado la vida y ya uno lo han crucificado varias veces y uno dice no habrá por ahí algún otro porque ya la vida ha sido pesada y uno en un tiempo soñó con la santidad vamos a crecer hasta la santidad llegar a una vida realmente espiritual espiritual pero luego uno se ha encontrado muchas veces que pasan semanas pasan meses y uno no siente que uno puede hacer ni siquiera una buena meditación en una capilla uno siente que cualquier cosa le distrae entró un mosquito ese mosquito que hará aquí cuantas patas tendrá ese mosquito como hará un mosquito para volar a verdad que yo estoy meditando y uno se siente mediocre se siente disperso uno se siente abajo y cuando le hablan de arriba cuando le hablan de la altura es difícil eso que uno siente eso también lo sienten muchas de las hermanas que están en las comunidades nuestras y esta es una de las principales dificultades para conectar ay yo me he encontrado con unos casos muy duros en mi propia comunidad unos casos muy duros me he encontrado con religiosos que casi utilizan un lenguaje despectivo por no decir insultante cuando se habla ay esos esos fervorines ay yo ya pasé por el noviciado si, si, si yo me acuerdo de eso pero la gente habla como con dolor no hablan con ilusión no hablan con amor de eso y ese es el lenguaje nuestro que difícil es a veces hablar entre religiosos entre religiosas hablar del amor a Jesús el valor de su sangre el llamado a la santidad el poder de su espíritu las necesidades de la iglesia muchos sacerdotes viven un drama espiritual de división profunda una división profunda que en el fondo significa que esta persona realiza cosas cumple funciones por eso se vuelve un funcionario el padrecito sabe que tiene que celebrar tres misas un domingo y va y celebra las misas pero su corazón a veces está tan lejos del altar está tan lejos de lo que está celebrando y la gente se da cuenta de eso porque ve que son celebraciones frías a nosotros todos religiosos nos pasa también lo mismo con la vida de oración uno dice no la vida de oración tendría que ser otra cosa pero a uno le cuesta trabajo uno no logra conectar y cuando uno no logra conectar con el señor uno no logra conectar con los discípulos del señor así que hay estos dos obstáculos grandes para conectar con los religiosos dos obstáculos grandes primero la vulnerabilidad y todos los escapes que la gente busca incluidos nosotros y luego y luego esta especie de decepción interior lo que yo debería hacer por eso ay Dios por eso un superior tiene que revestirse de mucho amor de mucho amor de Cristo mucho para entender su propio drama para acercarse con caridad y para entender que a pesar de todo como decía alguno a pesar de los pesares a pesar de todo como puedo yo ayudar y por eso hay que llegar con tanta humildad vamos a pasar a la penúltima parte de esta enseñanza vamos a hablar de qué significa llegar con caridad y con autoridad como llegar ya vimos todos los obstáculos que hay como llegar bueno bueno ante todo me permito recordar la etimología tener autoridad tener autoridad significa ser autor ese es el origen de la palabra autoridad tener autoridad significa ser autor y si nosotros queremos ser autores quiere decir que nosotros queremos escribir palabras del señor en la vida de otras personas entonces que es tener autoridad etimológicamente hablando es convertirnos en una referencia digna y atractiva de la presencia del señor en una vida es decir tiene autoridad sobre mí aquella persona que yo digo me gusta el impacto me gusta la huella que esta persona deja en mi vida eso es lo que significa tener autoridad llegar a ser dignos de dejar una huella en el corazón en la vida de esas personas cuáles son las características podríamos decir las damas de compañía los ángeles que acompañan a la autoridad son especialmente estas siete características coherencia humildad estímulo gratitud ecuanimidad justicia generosidad esas son las palabras principales las repito porque para mí son como las virtudes estrella de un superior que quiera conectar a pesar de todo esto que hemos dicho yo quiero conectar con mi gente y no porque yo los quiera amigos para mí sino porque los quiero amigos de Jesús cuáles son las cualidades entonces las repetimos coherencia humildad estímulo gratitud ecuanimidad justicia generosidad la mayor parte se explica en ellas solas coherencia obviamente que lo que yo digo pienso hablo es lo mismo que hago coherencia también significa que si estoy en una vida religiosa pues vivo lo que se espera de una vida religiosa es una fidelidad no la coherencia es fidelidad y es autenticidad ya eso solo es muy exigente pero indudablemente es una cosa que se espera del superior si el superior es incoherente ya se desautorizó ya quedó desautorizado si dice una cosa y hace otra ya se desautorizó ya no espere mayor autoridad porque no la va a tener humildad humildad en este caso significa sobre todo comprender que cada hermano es un misterio de amor es una historia de salvación yo no puedo acercarme a mi hermano por más que yo lo vea en pecado lo vea equivocado yo no puedo acercarme a mi hermano con un lenguaje distinto sino siempre siempre con el lenguaje de la humildad estoy ante un misterio un misterio de amor observemos el ejemplo que nos da Cristo en el caso del capítulo octavo de San Juan recuerdas el caso de la mujer adúltera y vimos en ese evangelio como Jesús de una manera tan hermosa trata con tanta delicadeza esta mujer todos solo tienen el lenguaje de la dureza ¿no? el lenguaje de la piedra acabemos con ella la delicadeza de Cristo el respeto con el que la trata es una cosa que a mi me conmueve por supuesto yo me identifico con la situación de esa pobre mujer reconociendo mis pecados y yo siento que Jesús me ha tratado así también proporcionalmente necesitamos esa humildad ¿qué más dijimos? estímulo estímulo quiere decir aquí que nosotros como superiores hemos de ser capaces de reconocer el bien de otras personas acuérdate ese gran consejo elogiar en público corregir en privado yo creo que es una buena recomendación es una recomendación práctica y sabia elogiar en público y corregir en privado eso es estímulo gratitud yo creo que una de las palabras que más debe repetir un buen maestro un buen predicador un buen superior es la palabra gracias entre otras cosas por esto porque si nosotros no manifestamos a menudo la gratitud estamos tratando a los demás como si fueran siervos que tienen que y uno no debe tratar a las personas así quizás hubo una época en la iglesia en que había esa idea una malentendida dignidad de la condición del superior o de la condición del obispo de la condición del sacerdote y todo el tiempo los superiores se portaban o muchos superiores se portaban como si se lo merecieran todo por su linda cara eso es feo así no así no es por eso las palabras de gratitud no son simplemente una virtud humana sino es algo muy importante cada vez que das las gracias le estás diciendo a tus hermanas les estás diciendo esto no es porque yo sea yo y eso es muy importante eso quita mucha atención eso facilita la comunicación de lo que vamos a hablar más adelante la ecuanimidad muchas personas son terriblemente variables el superior tiene que ser bastante más ecuánime bastante más la justicia si se pierde la justicia se acabó la autoridad eso de que todo lo malo es tal persona y todo lo bueno y todos los privilegios para otra persona ya se acabó la autoridad ahí hay que tratar de ser lo más equitativos posibles atendiendo las peculiaridades y necesidades de cada uno pero hay que tratar de ser lo más equitativos posibles lo más justos y esa justicia tiene que ser sin que nosotros la estemos exhibiendo esa justicia tiene que ser bien conocida y nosotros tenemos que ser reconocidos como personas justas equitativas eso aumenta la autoridad la injusticia en cambio ya se acabó tu autoridad la persona injusta ya de una vez está minando su propio cimiento y por supuesto ya hemos dicho la generosidad el superior no puede centrarse en sí mismo de alguna manera está llamado a entregarse por los demás porque para eso lo pusieron en ese encargo no puede concentrarse únicamente en su perfección espiritual no puede quedarse en eso entonces estas son las cualidades principales las repito por última vez coherencia humildad estímulo gratitud ecuanimidad justicia generosidad pero a través de todo esto a través de todo esto lo más importante es un don del Espíritu Santo que consiste en dirigir la atención y el corazón hacia Cristo no hacia nosotros acuérdate de lo que dijimos no nos pusieron de superiores para que consiguieramos muchos amigos o muchas amigas si somos encargados si somos pastores si somos sacerdotes si somos superiores es solamente por una razón para ayudar a que las personas crezcan en su camino de servicio a Cristo por eso las virtudes que he mencionado antes coherencia humildad estímulo gratitud ecuanimidad justicia generosidad esas cualidades son apenas la preparación para un servicio de caridad acercar a las personas hacia Jesucristo y con esto terminamos esta sesión si nosotros acercamos a la persona hacia Jesucristo en Cristo con Cristo en medio conectamos con esa persona eso es lo que significa conectar que la persona redescubra su bien en Cristo y que descubra o redescubra que nosotros le ayudamos a conectar con Cristo o sea que la gran conexión no es simplemente humana no es simplemente convivencia no es simplemente amistad que a veces se logra y a veces no la profunda conexión es como llevo yo este corazón más cerca de Cristo más cerca de Cristo ahí donde ese corazón conecta con Cristo ahí también conecta con aquellos que queremos acercarle a Cristo vamos a ver en nuestra siguiente sesión que esta conexión aunque se va dando con cada persona luego tiene que producir algo que se llama comunidad ahí es donde entra la verdadera comunicación la verdadera comunión y cuando se da esa verdadera comunión entonces podemos verdaderamente conducir fíjate todo lo que significa ser superiores es todo esto es todo esto es todo un camino un camino que en el fondo une nuestra santificación con la voluntad y deseo de santidad o de santificar a nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo lalítas 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 lalítas